... Pues hoy en Canal Coim Televisión vamos a abordar un debate que siempre está en la calle... ...los jóvenes y el alcohol... ...nada mejor que venirnos a uno de nuestros entornos naturales... ...donde cada año se reúnen los jóvenes en torno al Día de San José... ...pues para celebrar esta festividad... ...y algunas veces no de buena manera... ...contamos con jóvenes de Coim a los que les agradecemos que hayan venido hasta aquí... ...con Alba Moncayo, Alejandro Guzmán, María Arroyo y Paula García... ...que va a ser un poco también copresentadora... ...ya que ella ha realizado pues un estudio, una encuesta... ...en los diferentes institutos de Coim... ...para conocer los hábitos de nuestros jóvenes en referencia al alcohol... ...buenas tardes a todos... ...buenas tardes... ...bueno Paula yo quisiera que me adelantaras ese primer debate... ...cuál ha sido la primera pregunta que le ha realizado a los jóvenes... ...y cuál ha sido el resultado... ...bueno pues la primera pregunta ha sido con qué frecuencia suelen beber alcohol... ...o si no beben... ...nos hemos encontrado con más o menos un 60% o 70% que sí que han bebido alguna vez alcohol... ...y un 40% o 30% que nunca han bebido alcohol... ...yo creo que esos datos son un poco alarmantes porque ya... ...la edad con la que las estadísticas comienzan en el consumo de alcohol... ...son a los 12 años, una edad tempranísima... ...contadme vosotros, por ejemplo empieza tú Alba... ...¿qué te parece por qué los jóvenes cada vez... ...pues inician antes el consumo del alcohol? Pues yo creo que también es por copiar un poco lo que ven de los hermanos mayores... ...de sus padres y de ir como creyéndose más mayores... ...es algo más bien de... ...a ver yo quiero ser guay, voy a hacer esto que lo hacen todos. ¿Tú Alejandro? Yo pienso que lo hacen como para pasárselo mejor... ...mientras que yo creo que no es necesario beber alcohol... ...para pasártelo bien en una fiesta o en algún sitio. ¿María? Yo pienso como Alba que también lo hacen para creerse como más grande... ...y para hacerse más guay sin ser así vaya. Incluso en algunas ocasiones los que consumen alcohol... ...son de... ...hacen el ridículo ¿no? Por decirlo así son el típico gracioso de la pandilla... ...que al final yo creo que eso perjudica también la imagen... ...de esa persona misma ¿no? ¿Qué pensáis? Sí. Bueno Paula cuéntanos la segunda pregunta. Habíamos preguntado cuándo me había alcohol por última vez... ...y como las charlas las dimos un lunes y un martes... ...pues habían sido la última semana, el último fin de semana que habían salido. ¿Creéis que es real ese dato de que ya es algo habitual... ...no sé si en vuestro entorno es algo habitual... ...que se consuma casi todos los fines de semana alcohol? Sí, sé que es verdad pero no lo veo bien en mi caso. ¿Qué pensáis de la gente que veis de vuestra edad y que ya es salir... ...y automáticamente consumir alcohol pues para empezar el fin de semana? Yo pienso que ya es que lo hacen como una fiesta por bebida... ...no es otra cosa, no es que beber y ya está. Tercera pregunta Paula. Porque suelen beber normalmente alcohol y bueno muchos de ellos han contestado que les gusta el sabor... ...aunque luego cuando hemos ido preguntándole realmente no era por eso... ...es porque la primera vez que bebés alcohol no te gusta... ...entonces normalmente porque los amigos están bebiendo alcohol... ...entonces por imitar la conducta decía... ...pues si a mi amigo está bebiendo alcohol y no le pasa nada y se lo está pasando bien... ...pues venga yo también voy a empezar a beber alcohol. Es así ¿no? Porque dicen incluso que se pierde la timidez... ...en cierto momento se pierde pero creo que hay un punto entre que se pierde y desaparece ¿no? Y ahí está la peligrosidad ¿no? Y no solo se pierde la timidez sino también la vergüenza... ...que un mínimo también hay que tener. Efectivamente si no controlas tus actos difícilmente podrás tener una noche agradable... ...incluso al otro día la mayoría están arrepentidos... ...de la mitad de las cosas que han hecho ¿no? Sí porque no se acuerdan de lo que han hecho y luego cuando los amigos empiezan a recordárselo... ...pues ya se empiezan a avergonzar. ¿Habéis vivido algún caso de haber visto a algún amigo, algún compañero, algún conocido... ...de perder los papeles y después llegarle ese momento de arrepentimiento... ...de decir Dios mío que hice anoche? Sí pero también muchas personas lo hacen como que beben algo que no es casi nada... ...y se hacen lo borracho por creerse guay... ...que no sé, que lo que van buscando es hacer creerse más mayores. Y llamar la atención. Siempre dicen ¿no? Hay una frase que dice... ...esto le pasa a mi amigo, a mí no me pasa. ¿No? Lo positivo siempre le pasa a uno en primera persona... ...pero lo negativo siempre le pasa a los demás ¿no? ¿Es así? Porque si tú empiezas a copiar, por ejemplo, tu amigo empieza a beber... ...y tú empiezas a copiarlo, pues si él acaba mal, pues tú también empiezas a acabar mal... ...porque no te has acostumbrado. ¿Continuamos con la encuesta, Paula? ¿Qué es lo que suelen beber? Pues la gran mayoría combinado de ron Coca-Cola... ...o empiezan sobre todo por el ron o el ponche... ...ellos dicen que es más suave y por ahí empiezan. ¿No? Quizás se va buscando el introducirse en el alcohol pero de una forma suave ¿no? Como no gusta, porque a primera hora no gusta, pues a ver qué consigo ¿no? Que sea dulce, que no sea fuerte, ¿es así? Yo realmente no lo sé porque no he probado alcohol... ...sí de las que nunca he probado... ...entonces realmente no lo entiendo porque empieza con una cosa a la otra. Yo 14. ¿Y te ha hecho falta para algo en algún momento de tu vida? No. ¿Tienes amigos? Claro. ¿Te lo pasas bien cuando sales? Sí. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que debemos demandar... ...que no por beber vas a tener más amistades, vas a tener más amigos... ...vas a ser el más guay de la pandilla ¿no? Puedes acabar siendo el pesado de la pandilla. Efectivamente. ¿Vosotros qué pensáis? Yo si lo he probado una vez porque por ejemplo lo he probado de un vaso o algo... ...y a mí no me gusta y no creo... ...y sé que no es necesario para pasártelo bien en ningún lado. Y yo pienso que vale. Pues siguiente pregunta, Paula. ¿Cómo tienen las bebidas? Pues la gran mayoría consiguen comprar... ...las pueden comprar ellos porque siempre se buscan que si... ...vamos al chino o vamos a hasta el supermercado que sí que me lo venden. O sea que normalmente las compran ellos. Incluso se buscan amigos más grandes ¿no? Que tengan ya el carné ¿no? ¿Cómo veis vosotros esa adquisición de alcohol? ¿Es fácil para los jóvenes comprar alcohol? Yo creo que sí, que es muy fácil. Porque hoy en día todo el mundo conoce a alguien que te lo va a facilitar. O a algún sitio donde te lo puedan vender. O buscas a alguien. Siempre. Siempre. Es muy fácil y si no lo puedes coger de tu casa tus padres van a tomar alcohol. Quizás ese es uno de los hándicats que pasa en la actualidad ¿no? Es algo muy presente en la casa, en una celebración, en una fiesta. Ahora se aproxima la feria ¿no? Eso ya es. ¿Cómo veis vosotros el ambiente que viven los jóvenes de nuestra localidad en la feria de día? Yo pienso que se empiezan a beber a beber descontroladamente y luego acaban mal y haciendo demasiado tonto por así decirlo. ¿Tú cómo ves la feria? Yo pienso lo mismo. Pero a mí, hombre, no es que no me guste pero que por ejemplo prefiero utilizar el tiempo que tenemos de feria para estar a algún lado a viajar o algo de eso. ¿Y tú Alba cómo has visto ese ambiente de feria? No me gusta y sobre todo me da mucha pena cuando veo en un grupo de gente una chica que está casi desmayándose que tienen que llevar a los compañeros a su casa y tienen que buscarle las cosas de los padres y demás. Y digo yo, de verdad, ¿hace falta todo eso cuando puedes estar fácilmente allí y bailando y demás sin necesidad de alcohol? Claro, porque ya tenemos que tener en cuenta que no es solo ese momento en que lo pasas mal, te puedes dar un coma etílico, acabar vomitando, no creas ese mal rollo en el grupo en el que vas, sino los días que te esperan después, ¿no? Porque no es solo ese momento sino que necesidad hay de estar cuatro o cinco días malos, ¿no? ¿Compensa eso tanto, esa diversión de horas para estar cinco días malos? ¿Qué alternativa propondríais vosotros? Que se controle más a quién va a comprar, por ejemplo, que le pidan el DNI que esté obligatoriamente en todos los establecimientos. Y que no solamente es concienciar a los niños de 14, 13, también hay que concienciar a los adultos que venden alcohol y cigarros y demás, que la culpa nosotros lo queremos obtener, pero si te dan la opción fácil de obtenerlo, también es un poco culpa de esos adultos. ¿Los padres qué papel juegan en todo esto? ¿Cómo veis vosotros el papel de los padres? Algunas veces no tienen culpa porque también depende de la gente que se unte en los niños o el ambiente que se mueva, porque muchas veces los padres no saben lo que hace el niño fuera de su casa. Pero yo creo que en cierta manera sabes cómo llega, ¿no? A la hora que llega y en las condiciones que llega, ¿no? Hay que abrir un poco más los ojos, ¿no? ¿Creéis que la educación es fundamental a la hora de la educación en prevención? Sí. Sí, pero que muchas veces el niño puede hacer lo que tú quieras, por mucho que tú le enseñes a que, ¿no? Eso por supuesto. Si nos quieren engañar, nos van a engañar siempre, ¿no? Siempre van a buscar una alternativa y una excusa para realizarlo. Pues Paula, la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezaron a beber arco por primera vez? Sí, y la verdad es que aquí nos sorprendimos, tanto yo como mi compañera, porque está rondando entre los 13 y 15 años. Eso aquí en Coim, pero la media nacional está en torno a los 12 años, que es una edad donde todavía no se ha terminado el cuerpo de desarrollar, el intelecto tampoco se ha terminado de desarrollar, y no sé si habéis leído los efectos secundarios del alcohol, de solo una noche de alcohol, el excederte, ¿cuáles son esos efectos secundarios? ¿Lo habéis leído por casualidad? Sí, cuando nos dieron la charla, lo dijeron. Es algo que no tienen en cuenta, ¿no? O sea, algo que te puede marcar, ya no solo esa incidencia, sino lo que te pase esa noche, un accidente, un coma etílico que te... Es que con 12, 13, 14 años, sigues pensando, te cuesta pensar en voy a ser un adulto, voy a tener que ser responsable, es como que siempre vas a tener esa edad, siempre vas a ser un niño, entonces las consecuencias, es lo último en lo que piensan. Quizás todavía no se conoce el miedo, ¿no? A estas edades. ¿Creéis que es así, que todavía no hay un concepto del miedo de qué es lo que me va a pasar y en qué me va a repercutir en un futuro? Yo creo que es que la gente, hasta que no le pasa, no se da cuenta de lo que le puede haber llegado a pasar, de lo que podía haber prevenido antes. Pero muchas personas, aunque le pasen, lo siguen haciendo porque creen que es lo normal de esa edad, no sé. Y la excusa de, de alguna manera tengo que morir, cuando le explica todos los efectos, que a mí me ha pasado, explicar todos los efectos que eso tiene, y dice, bueno, de alguna manera tendré que morir, y es como, ¿pero qué dices? Con lo bella que es la vida. No lo entiendo. Y aparte, no es lo mismo morir de mayor, de anciano, con una calidad de vida, que estar en silla de ruedas a los 14, o a los 20, o a los 30, por un accidente de tráfico, por ir bajo los efectos del alcohol, ¿no? Porque te arruina toda la vida, básicamente. Y a veces no solo la tuya, ¿no? Hay que pensar también un poco en los que están alrededor, en la familia, que no solo arrastramos con nuestros besos, sino tenemos que pensar también un poco en los que están alrededor, que los arrastramos también en el meollo donde nos metamos, ¿no? Sí, porque nos ven mal y sufren por nosotros, porque si realmente nos quieren... Pues continuamos con la encuesta, Paula. ¿Por qué han empezado a beber arco por primera vez? Pues normalmente por curiosidad, o porque los amigos le han animado. Ve a los amigos bebiendo, venga, a ver, tómate una copa, que no te pasa nada, que tal y cual. Entonces pues siempre caen de esa manera. ¿Es así? ¿Os han animado vosotros, vuestros amigos? A mí un par de veces hasta que dije, dejadme tranquila ya, que no, y ya me dejaron en paz con eso. ¿Y en tu caso, Alejandro, te han animado tus amigos? Sí, pero no sé, yo creo que algo que... Porque tú tienes la curiosidad de cómo sabes, de qué es, probarlo, pero, por ejemplo, en mi caso mucha gente sigue. Y en mi caso, a mí no me gustó y dije, ¿para qué?, si no es necesario. ¿Y tú, María? Es que mi grupita de amigas a ninguna nos da por ajartarnos de bebé ni nada. Nosotros lo hemos probado, pero solamente probarlo y tampoco nos ha llamado la atención, porque creemos que no nos necesitamos para pasarnos los días. ¿Os discriminan? No. No. ¿Os sentís el rechazo de otros grupos de amigos porque no bebéis al ritmo que beben ellos? Bueno, a veces sí, como la gente guay que desde todos los fines de semana se creen mejores. A mí también es que ese tipo de gente, yo por lo menos me empiezo a alejar un poco de esa gente porque no me están transmitiendo cosas buenas a mí, tampoco tengo ganas de estar con alguien que sé que al final de la noche va a estar tirado en el suelo. Y al final es comerte tú el marrón, ¿por qué de ellos? Ahí iba, también quería yo llegar, que ya no es solo él, sino los amigos también acarrean con esas personas, tienen que hacerse responsables de ello o bien llevarlos al hospital o buscar a alguien que venga a recogerlo, ¿no? Y que ya no es solo eso, que tus padres a lo mejor ven que tus amigos están por los suelos y empiezan a desconfiar de ti porque dicen, si tú te juntas con él, tú vas a hacer lo que haga él. Con quien te pite con pared, ¿no? Pues continuamos, Paula. ¿Qué cantidad de alcohol consumen cuando beben? Pues entre tres y seis copas o más, de lo que le dé la noche. Tú también has hecho un estudio de cómo afecta el alcohol según hombre-mujer, peso corporal y edad, que es muy importante, y lo que se ingiere. Sí, además... Todo es un cúmulo de... Sí, siempre hablamos de los mitos de, no, es que hay gente que sabe beber, ¿no? Realmente no, realmente es que depende de la persona, te va a afectar más o menos según lo que peses, según si eres un chico o una chica, entonces que realmente cuando se dice, no, es que hay gente que cuando llevas un tiempo bebiendo, tu cuerpo se acostumbra y sabe beber. Realmente no, realmente es por tu fisiología, pero te va a seguir afectando internamente de manera negativa. Hay muchos mitos, ¿no, Paula? Hemos descubierto muchos mitos con este estudio sobre el alcohol, ¿no? Lo de los controles de alcoholemia... Hay que desmentir todas esas cosas que se suelen decir, pero que no están... Bueno, está demostrado ya científicamente de que no es así. Sí, sí. Además, tienen ideas muy de... Nos han contado experiencias de, no, pero un amigo se puso muy mal, le dimos una pastilla, vamos a ver, no mezcléis, nosotros escandalizamos, no mezcléis alcohol con pastillas ni intentéis remedios que veis en internet, tomarte un vaso de leche, entre bebida y bebida un vaso de agua que se te sube menos, es todo falso, pero claro, lo leen, lo escuchan y ellos lo hacen. Eso es uno de los mitos, también internet supongo que será otra de las herramientas que encuentran los jóvenes para todo eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad le echáis al uso de internet sobre esta cuestión? Yo pienso que hoy en día se le hace demasiado caso internet y que, por ejemplo, tú lo deisabas, pues lo voy a probar, por probarlo a lo mejor, pues acierto o no acierto. Pero se miden las consecuencias porque si te equivocas estás equivocado. No, pero yo también creo que, aunque sí que tiene que ver internet con esto de vamos a buscar cómo hacer que no te afecte tanto, realmente lo que más hay es el boca a boca de, a mi amigo dice que le funcionó, voy a probarlo yo, porque yo no, en el momento en el que está no vas a ponerte, a ver, me bebo un vaso de agua, a ver, no sé qué, un amigo te lo va a decir. Pero quizás cuando se intenta buscar un remedio ya es al final de la noche cuando ya el remedio no va a existir de ninguna de las maneras, ¿no? Exactamente. Pues siguiente pregunta, Paula. ¿Cuál es el mayor efecto que han obtenido bebiendo alcohol? Y la gran mayoría ha puesto que como mucho emborracharse, pero luego siempre te cuentan, bueno, pero un amigo se puso muy malo, le tuvimos que llevar una ambulancia, tuvimos que llamar al padre, en fin, que siempre a algún amigo le ha pasado algo más grave que solamente emborracharse. Eso es lo que yo preguntaba antes, ¿no? De que lo negativo con el consumo del alcohol siempre le pasa a los demás y uno siempre lo ha disfrutado, ¿no? Ahí casi el 90% dice que todo lo malo le pasa a los demás, ¿no? Sí, nosotros utilizábamos esa excusa. Bueno, vale, a ustedes nunca os ha pasado nada, pero bueno, seguro que algún amigo, y siempre sale algún amigo, siempre, siempre. Pues continuamos. ¿Cuál es el mayor efecto que ha producido el alcohol en cuanto a tus relaciones con los demás? La gran mayoría ha contestado que ninguno, que no ha tenido problemas con su grupo de amigos, su grupo de familiares, o bien porque están empezando ahora a beber y no han llegado a muchos extremos, o bien porque todos sus amigos beben alcohol, entonces si no le pasa a él, le va a pasar a otro, más o menos se van compensando entre ellos. ¿Se sueltan los jóvenes con este tipo de encuestas? ¿Cuesta que te contesten? Cuesta, al principio cuesta un poco, pero ya una vez que uno cuenta una experiencia, ya empiezan a contar y a hacerte preguntas, hay cosas que han visto en internet, si esto es cierto, pero claro, a lo mejor si vas a alguien más mayor, les cuesta más decir, uy, hay que ser más responsables, vamos a decir lo que quieren escuchar, pero hemos ido tres muchachas sin jóvenes con el rollo de, bueno, nosotros también hemos sido jóvenes, también hemos bebido alcohol cuando no debíamos y ahora contarnos qué experiencias tenéis. Porque yo creo que la información está, ¿no? Sabéis las consecuencias reales, yo creo que por falta de información no es la excusa de yo que he bebido porque no sé lo que hago, porque no he recibido la información, y además la información de los padres también os habrá llegado, ¿no? Sí, además porque hoy en día es una cosa que se ve muy típica, vas a un baile y lo primero que te puedes encontrar es alguien bebiendo una copa, o te acercas y a lo mejor me estás un poco borracho y empiezas a soltar cosas que no debes soltar por la boca y esas cosas. Y mi madre también, mi madre ha trabajado muchísimos años con gente adicta al alcohol, adicta a las drogas y demás, y en ese sentido sí que desde muy pequeñita yo ya sabía los riesgos que tenía todo eso. Por eso os digo que la información es fundamental que venga desde la base, ¿no? Desde los padres, pero después... Y ver casos, yo sí que he visto gente destrozada por haber bebido alcohol, madre es que la niña tenía que cuidarle a ella, y desde muy pequeña, y eso sí que realmente cuando lo ves dices, vale, esto no, no quiero acabar así. Porque la frase de yo lo dejo cuando quiera, no solo con el alcohol, sino con todo tipo de adicciones, pero a mí me choca en el alcohol, que yo lo he escuchado, yo no, si yo no consumo eventualmente, pero después llega el fin de semana, y es todos los fines de semana, y no saben decir que no. Lo veis así de que yo me quito cuando quiera, pero llega el fin de semana y ya empiezo. Sí, porque yo creo que ya que la has probado una vez y sabes que te gusta, y que a lo mejor empiezas a perder la vergüenza, pues ya dices, bueno, me la tomo y a lo mejor me lo paso mejor, pero no es así, sino que como no estás en sí, en lo que eres tú, pues haces cosas que no debes. O simplemente para hacerle rollo a tu grupo de amigos. Es así, ¿no? Sí. Pues Paula, continuamos. ¿Qué piensan sobre el hábito de beber alcohol? Y como estabas comentando, todos piensan que pueden controlarse, y que solamente los fines de semana, pero no saben que fin de semana, fin de semana, realmente están creando una adicción, y después su cuerpo, un fin de semana que no me pase, lo van a pedir. Además que ya llega a esa rutina y no saben divertirse de otra manera, o salir simplemente a cualquier sitio sin probar el alcohol, ¿no? Sí. Que es lo más... Lo toman como hábito. Sí, salir de fiesta es a lo mejor una excusa nada más que para beber alcohol, es decir, a lo mejor no hay una fiesta, pero bueno, ya quedamos en casa de un amigo, y venga, pues llévate una botella tuya, yo me llevo esto, y al final... Caen. Pues sigue. Y la última, ¿cómo te ven los demás? Y aquí la gran mayoría ha contestado que no lo saben, que nunca se lo han planteado, no lo han planteado como me está viendo mi amigo, si mi amigo también bebe, me da igual lo que piense. Quizás ahí es donde se podría trabajar, ¿no, Paula? Sí. Hay que hacerse conscientes, queremos hacer a los jóvenes conscientes de, bueno, qué consecuencia tiene para mí beber alcohol, porque claro, nosotros no le podemos prohibir a un joven, mira, no bebas alcohol, porque no nos van a hacer caso, si no le hacen caso a sus padres que llevan toda la vida diciéndoselo, a lo mejor no nos hacen caso a nosotras, pero sí que sepan realmente las consecuencias que tiene, cómo les va a perjudicar a largo plazo, a corto plazo, qué consecuencia va a tener después, cuando sean más mayólogos, ahora con la nueva tecnología, como alguien coja ya el puntillo, te echan una foto, te graban un vídeo y eso luego queda ahí, que aunque parezca una tontería y no, a mí eso no me pasa, son casos muy exagerados, pero que puede pasarle a cualquiera. Yo creo que sería una buena táctica, ¿no?, grabar un poco y después mostrarlo. ¿Cómo crees que se sentirían viéndose en un vídeo de toda una noche de fiesta? Yo creo que hay gente que tú, aunque la grabe, pues dice, pues mira, ahí me lo estaba pasando fenomenal y he quedado de líder delante de todos mis amigos y me da igual que me grabe, pero yo creo que otra gente también debería avergonzarse, pero yo creo que en adolescentes como nosotros no es el caso que yo haya visto. Yo pienso, como María, que la gente se ríe y se cree mejores por hacer eso, no sé, más importantes y más mayores. Sí, yo creo que se van a reír y van a decir, bueno, pero tampoco es para tanto, yo ahí realmente me lo estaba pasando bien, no es para tanto. Pero que es un poco contradictorio, ¿no? Se bebe para perder la vergüenza, pero después no da vergüenza verse así, ¿no? Cuando yo creo que es el peor de los estados en el que te pueden ver, ¿no? Porque como se creen que son líderes, por beber o por así decirlo, yo soy el más guay porque bebo más y yo voy destacando. Por hacer cosas mayores, vaya. Pero ¿creéis que somos conscientes de la etiqueta que nos colocan y que esa etiqueta nos va a durar muchísimos años puestas? No, pero también como ves tanta gente bebiendo, pues todo el mundo acaba teniendo la misma etiqueta entonces. Entonces si todo el mundo tiene la misma etiqueta, ¿cómo que desaparece? Si todo el mundo es igual en ese sentido, a nadie le importa. Escuchando todos los datos que ha dado Paula, que son datos reales de COIN, de vuestros compañeros, de los institutos locales, ¿qué valoración hacéis del consumo de alcohol en los jóvenes? Se empieza muy pronto, no se le hace ningún caso a todo lo que te puede pasar y realmente se hace, pues mi amigo lo hace y yo lo hago. ¿Y tú Alejandro qué valoración hacéis? Aparte de empezar pronto se hace en ese eso, no se prueba y ya, sino que se sigue tomando y que se toma como un hábito para todos los fines de semana. Yo de que se empieza demasiado pronto y que se hace por seguirle rollo a tus amigos o por, como he dicho antes, creerse más importante. Paula, tú has sido la que ha tomado los datos junto con otras dos compañeras, ¿cómo ves a los jóvenes de COIN? ¿Cómo has visto el resultado de estas encuestas? Bueno, tristemente los resultados han estado dentro de la línea de cómo está España, de cómo está, pero sí que este tema se debería tomar con más normalidad en casa. A lo mejor estás con tus padres y tus padres deberían advertirte, mira, no bebas alcohol por esto, porque bueno, sí, te dicen, no bebas alcohol, que alcohol es malo, pero luego veas tus padres bebiendo alcohol, que si se está tomando una cerveza, que sí, que con tu edad, cuando tengas tu edad, pues no te vamos a decir que no bebas nunca alcohol, si el alcohol está ahí en algún momento lo probarás, pero hazlo con responsabilidad, tienes que saber las consecuencias que tienes y ya pues a partir de una edad que tú seas consciente de tus actos. Muchísimas gracias a todos por haber venido aquí hasta este entorno y yo creo que soy un ejemplo magnífico de que se puede ser joven, pasárselo bien sin perjudicarse la salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.